y nos encontramos ya en el programa hablando de deportes aquí en la grabación del día miércoles. Linda Corozo, ella es yudoka. ¿Desde cuándo comenzaste a este deporte? Comencé de la edad de los doce años. Muy bien, ya en nuestro programa la verdad el gusto me nació porque mi papá metió a mi hermana es una historia muy chistosa porque mi papá metió a mi hermana en sí al deporte, a mí no me mandaron a otro deporte pero a mí no me gustaba no me gustaba el deporte en el que estaba entonces una vez que fui a ver a mi hermana porque las dos nos íbamos juntas a tocar yo vi el yudo y dije no, a mí me gusta este y yo quiero meterme a este y a mi hermana no le gustaba este entonces cambiamos el deporte y pues aquí estoy me quedé para acá aquí en yudo ya de largo desde que empezaste hasta ahora ¿qué nomás has logrado? a mi edad de años primera vez que viajé viajé a un panamericano que quedé campeona que era la primera vez que salía del país y todo quedé campeona campeona sudamericana de ahí he cosechado muchos triunfos que hasta ahora el triunfo que yo podría decir que es más grande que he tenido fue que quedé quinta mundial de ahí ahora que tuve los Juegos Sudamericanos te quedé campeona medalla de plata en los Juegos Bolivarianos eso que son mis primeros juegos porque yo no había asistido a otros juegos recién este es mi primer ciclo olímpico o sea que estoy en el que estoy pues porque no había tenido la oportunidad en otras cosas que pasaban por mi vida entonces pues bueno ahorita sí Dios mediante y nos siga yendo bien como nos está yendo hasta ahora en qué categoría estás yo soy categoría senior mi división de peso es 70 kilos nos podrías explicar un poco cómo es el deporte en lo que se refiere a reglas qué llaves se puede hacer qué no se puede hacer para las personas que nos están escuchando bueno pues el Juegos en sí es un deporte de combate o sea de combate cuerpo a cuerpo cosas que no se pueden hacer es no golpear al rival o sea no lastimarlo en sí porque el Judo no se trata de eso el Judo se trata más de llaves como defensa personal o sea agarrar el brazo hacer palancas de brazo estrangular a una persona así hacer entradas para derribar a esa persona o sea para mandar a esa persona al piso son muchas técnicas que uno puede hacer en su vida para defenderse cuéntanos un poquito de tus entrenamientos a qué hora que empiezas dónde lo haces en qué ciudad estás cuéntanos bueno nosotros pertenecemos a un concentrado nacional que se hace aquí en la ciudad de Guayaquil yo soy de aquí este yo entreno en la mañana del 9 a una competencia has tenido rivales cuáles son los rivales más difíciles que has tenido hasta aquí en tu carrera de toda mi carrera este pues bueno los rivales más fuertes que han sido siempre son los rivales como digamos de aquí de aquí de Latinoamérica en sí son todas porque yo yo digamos en los Juegos Bolivarianos perdí con Ben de ahí este me he enfrentado con Brasil me he enfrentado con Perú o sea todos son fuertes porque yo o sea todos entrenamos para un objetivo ¿no? entonces ya el que quiera más la medalla el que la pelee más por así decir que se lleva que es yo perdí con Ben gané a Brasil mismo ahora en los Juegos Subamericanos o sea es algo de un sube y baja ¿qué otros ejercicios de alistas ¿qué otros ejercicios realizas además del Judo para estar en forma? Pues hago pesas aquí porque igual el Judo tiene que ver con mucha fuerza entonces hacemos pesas todas esas cosas corremos en la pista hacemos 15 vueltas a la pista hacemos gradas porque también en el Judo se trata de tener resistencia porque como el Judo es tiempo ilimitado hay un tiempo reglamentario en esos cuatro minutos viene un golden score que es tiempo ilimitado o sea pueden pelear minutos horas hasta que uno de los dos marque entonces para eso hay que tener muy buena resistencia y pues la resistencia se la gana corriendo en la pista haciendo gradas porque se necesita tener ese ese aire para seguir y seguir y seguir bien este ¿cómo está tu nutrición? ¿cómo te nutres para una competencia? ¿tú tienes alguna nutricionista médico que cuidan? cuéntame claro sí tenemos nutricionista aquí porque como es por pesos entonces hay veces que uno tiene que ajustar pesos hay que bajar unos cuantos kilos para llegar al peso que es y competir por ejemplo mi categoría es menos 70 kilos o sea yo puedo pesar máximo 70 kilos si me paso ya no puedo competir en la categoría entonces para eso también necesitamos tener una alimentación sana una alimentación buena para no pasarnos de ese peso tus otros compañeros que en este caso están dentro del mismo deporte ¿cómo te han ayudado para ese 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 principio que en este caso tú has iniciado porque hay otros que tienen medalla que también han estado ya años en este ciclo en estos ciclos olímpicos claro a mí ahora una persona que la verdad que se le anda en el judo ecuatoriano que se llama conmigo y yo incluso ahora que tengo la oportunidad de entrenar con ella yo la veo como que como que diría quiero llegar a ser como ella o tal vez mejor quien quita pero o sea es una ayuda bastante o sea es una muy buena ayuda porque ella tiene mucho más experiencia me acuerdo de cuando yo iba a los ojos bolivarinos y le decía estoy nerviosa porque nunca he ido a unos juegos y no sé pucha si me va mal no sé cómo cómo me sentiré ella me decía o sea ella me va a aconsejar diciéndome todo va a estar bien que es una competencia normal solo que son unos juegos o es diferente a las competencias que yo estaba acostumbrada pero que no es nada del otro mundo entonces entonces ayuda mucho ayuda mucho esa parte del compañerismo y todo eso que o sea tenemos que entrenar todos juntos porque como digo el judo es un deporte cuerpo a cuerpo y si no tengo una persona que me ayude no puedo llegar hasta donde estoy Yamilet alguna este has tenido alguna anécdota durante tu carrera ¿te ha pasado algo? sí es algo con lo que hasta ahorita o sea lo vemos chistoso ¿no? hasta ahorita me siguen molestando por así decirlo lo que pasa es que yo hubiera podido ir a los Juegos de Tokio pero tuvo un pequeño problema en eso de que de la participación para la clasificación y pues me embaracé entonces yo fui a un evento no sabía que estaba embarazada con ese evento muy horrible pues y cuando llegué acá y me dijeron oye pero no sé porque por la manera en la que yo estaba porque me decían que yo estaba como triste después estaba como enojada entonces me decía una compañera yo creo que tú debes estar embarazada y yo le decía no ¿cómo crees? y bueno pues entonces me hice una prueba positiva entonces por eso tuve que retirarme el año de clasificación y ya no alcanzé a clasificar a Tokio y eso es una de las anécdotas porque hasta ahorita se me ríen por eso pues hasta ahorita molestamos con eso pero pero bueno ahorita que mencionas a tu familia Cilindra ¿cómo lo toma ellos el de tu práctica del deporte? ¿me escuchaste la pregunta? no disculpe se me cerró la sesión ya listo Cilindra te preguntaba ahorita que mencionas a tu familia ¿cómo lo toman ellos la práctica del deporte? entonces me apoyo mucho lo tomo muy bien y se sienten muy orgullosos de mí ¿has tenido alguna oportunidad de hacer una competencia con una japonesa? ¿sabe que si en mi mundial en el que digo que quedé quinta sí competí con una japonesa y puedo decir que yo le gané que es algo que respetar sí y eso fue lo que me hizo pasar a semifinales y en semifinal perdí con otra persona ¿cuál es el camino que tú tienes que hacer cuántos son sus objetivos a futuro para poder llegar en este caso a París 2024 Cilindra pues o sea el camino que tengo que recorrer a todavía es la o sea a seguir ganando puntos porque eso es lo que competir coger medallas quedar eso es lo que da puntos entonces ahora yo en enero tengo una gira europea tengo Grand Prix Grand Slam en los cuales me van a ayudar mucho si yo agarro medalla en esos eventos puedo decir que estoy clasificando estoy mucho más cerca porque igual o sea no me faltan muchos puntos pero igual como a mí no me faltan muchos puntos a los de los otros países hay algunos que les fue una batalla entre todas y pues hay que ver que gane el mejor ¿qué les dirías a las jóvenes que les guste este deporte ¿qué les diría? les diría que sigan porque yo en unas ocasiones decía chuta este este deporte es muy pesado porque si es pesado es muy pesado este hay que tener mucha paciencia para para ver los frutos no digo yo llevo haciendo ayuda desde los 12 años y puedo decir que los beneficios los estoy viendo ahora pero muy buenos beneficios porque se me han abierto muchas oportunidades que ni yo creía que se me iban a abrir la vida entonces hay que tener paciencia y hay que seguir ahí constante ser disciplinaria porque de eso también se trata el judo de la disciplina de ser este ser una buena persona porque al final del día este Dios recompensa a los que hacemos las cosas bien y las que las hacemos con de corazón entonces hay que seguir haciendo todo eso y los resultados y también los frutos ¿cuáles son las formas en las que tú publicas tus logros las redes sociales en las que en este caso las personas que nos escuchan pueden seguir toda tu carrera deportiva? Mi Instagram que es el que más uso porque creo que es lo que más usan las personas ahora ahí yo publico todo estoy como Yamilet CR CR por mis apellidos ahí yo publico Muy bien Yamilet una cosa que me quedaba ¿qué tuviste cuando quedaste embarazada? ¿niño, niña? Niño un varoncito ¿te gustaría que sigas tus cosas? Por ahí anda haciendo judo ya Ah ya está siguiendo judo qué bueno Claro Bueno Yamilet ha sido un gusto tenerte en nuestro programa pues esperamos volver a saber de ti y que te vaya muy bien en tus futuros encuentros que todo sea de éxito para bien de ti tu familia y el país bendiciones y sigue adelante Mucho bien por la invitación espero me inviten otra vez a mí me encanta me encanta decir mis experiencias me encanta decirle a las personas que nunca es tarde y que siempre hay que tener fe y siempre creer en Dios porque Él es todo entonces me gusta mucho me gusta mucho hablar sobre lo que hago y cómo me va en el deporte así que un saludo para todos los que se están viendo y pues ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales ya les dije y aquí estoy para cualquier otra oportunidad que me quiera disponible y aquí está en la descripción con la descripción